El caso de la desaparecida Nuria Esther Escalante en Ibiza cumple ya casi cuatro meses y su familia reclama una mayor implicación de las instituciones en el proceso de búsqueda de esta alicantina de 52 años de edad, cuyo rastro se perdió en la isla el 30 de octubre del año pasado y cuya investigación ha derivado en la detención de cinco personas, una de las cuales se encuentra en prisión bajo la sospecha de haber perpetrado algún tipo de violencia contra la mujer. La subdelegada de gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha destacado esta mañana que la Guardia Civil prepara una reconstrucción de los hechos con el único detenido en este caso. La primera novedad es que hace dos o tres días han levantado el secreto del sumario y bueno es que tenemos que seguir hablando de desaparecida y mañana van a hacer una batida, una reconstrucción con la única persona que queda detenida. Escalante vivía en San Juan de Alicante en el camping Caballo Loco y viajó a Ibiza en octubre para buscar trabajo. Según comentan sus familiares y amigos, Nuria Esther no tuvo otro remedio que convivir con gente peligrosa en casas de ocupas. Ella se iba a Ibiza a trabajar por lo visto en cafetería o algo de eso y cocina y algo de eso. Y el hijo cuando iba, porque el hijo también trabajaba de camarero y cuando iba estaba hospedado con cuatro hombres, porque ya no son chicos, son mayores, y se hospedaba allí. Y la madre cuando iba, pues se iba allí, donde estaban, donde se hospedaba a su hijo. Al igual que la policía judicial de la Guardia Civil, la familia de Escalante da por hecho que está muerta, que no se trata de una desaparición voluntaria y que fue víctima de algún tipo de violencia.